Tras la manifestación del pasado domingo en la que los ciudadanos y ciudadanas salían a la calle a reclamar una sanidad pública de calidad, desde Se Pue de Villarrobledo señalan sentirse orgullosos de que los vecinos y vecinas se unan para reclamar lo que les pertenece. Desde Se Pue de Villarrobledo hacen hincapié en los problemas que sufre el Hospital de Villarrobledo, del que afirman que se está desmantelando y privatizando a pedazos, poniendo en valor la labor de los profesionales sanitarios que, con pocos recursos que cuentan, siguen al pie del cañón. Y que el Hospital de Villarrobledo, tristemente, se está desmantelando continuamente, se está privatizando por partes para que todo vaya muy despacio y que la gente no se dé cuenta, pero se está haciendo en vez de, bueno, lo que pretendía María Dolores de Cospedal, que era privatizarlo entero, bueno, se está haciendo por partes, que es la forma de actuar de Emiliano García Page. Agradecer, sentirnos orgullosos de la reivindicación que está haciendo la ciudadanía, también poner en valor los profesionales que tenemos en este Hospital de Villarrobledo, que con los pocos recursos que tienen, porque muchas veces tienen pocos recursos, que con la pandemia que hemos tenido, bueno, pues han estado al pie del cañón, luchando por defender algo tan simple y tan sencillo que es de sentido común y que no entiende colores políticos, que es la salud de los vecinos y vecinas de Villarrobledo. Además señalan las dificultades que supone la mala gestión y la falta de recursos en el hospital para los pacientes que ven sus citas retrasadas, teniendo que recurrir en algunos casos a la sanidad privada y en otros teniendo que recorrer muchos kilómetros para poder ser atendidos, como ocurre con el servicio de diálisis que ha sido reclamado en numerosas ocasiones para el Hospital de Villarrobledo. Tantas y tantas personas de Villarrobledo que necesitan ser atendidas por especialistas y que por culpa de la mala gestión, de la falta de recursos que tiene el Hospital de Villarrobledo, pues tienen que hacer kilómetros o tienen que recurrir a la sanidad privada para poder solucionar sus problemas de salud. Incide el coportavoz de SEPUED de Villarrobledo que en la defensa de la salud no hay colores políticos y señalan que es llamativo y preocupante que el domingo el alcalde no estuviera en la manifestación defendiendo la sanidad pública junto a los vecinos. Que no hay que olvidar que la lucha que tenemos aquí es apartidista, que no entiende de colores políticos porque al final, como bien he dicho, es para defender la sanidad pública y de calidad. Dicho esto, nos parece llamativo, nos parece preocupante y vergonzoso que el domingo el alcalde de Villarrobledo no estuviera en la manifestación defendiendo con sus vecinos y vecinas algo tan sencillo y tan normal como es la sanidad de su pueblo. A esta persona, a Valentín Bueno, se le eligió para defender los derechos de los ciudadanos de Villarrobledo y no estaba cuando se le necesita, cuando tiene que hacer algo tan simple como es asistir a una manifestación que organiza su propio pueblo y no estaba. También llama la atención de Sepo de Villarrobledo que tampoco el Partido Socialista participara en esta protesta ciudadana, señalando Rubén Nieves que parece que los socialistas tienen más miedo a las represalias de Paje por criticarle que a poner por delante los intereses de Villarrobledo. Que tampoco estuvo el Partido Socialista, Partido Socialista que ha estado gobernando en este pueblo durante muchos años y que parece que tiene más miedo a las represalias que pueda tener Paje por criticarle y más, teniendo en cuenta que tienen que elegir ejecutiva dentro de poco que tienen mucho más miedo a eso que a poner por delante los intereses de Villarrobledo y eso tiene que acabar porque no puede ser. Nosotros, la ciudadanía de Villarrobledo nos eligió para defender sus intereses y no los intereses particulares que tenga cada uno en sus carreras políticas. Terminan agradeciendo a la Plataforma en Defensa de lo Público su compromiso con la sanidad y a los ciudadanos su valentía a la hora de salir a reivindicar sus derechos, animando a seguir reclamando no solo en redes sociales sino también por escrito, dejando constancia de los problemas con los que se encuentran tanto en el hospital como en el centro de salud y que lleguen donde tengan que llegar con estas reclamaciones. Invitamos a la gente a participar a todas estas convocatorias que se están haciendo a través de la Plataforma por lo Público, a través de las movilizaciones ciudadanas y a que si tienen cualquier problema que hagan, que reclamen, que cojan la hoja de reclamaciones y la rellenen y si tienen que llegar al punto de denunciar al defensor del pueblo que lo hagan porque solo así conseguimos entre todos y todas defender una sanidad pública y de calidad.